Hola amigos y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy para ustedes traigo este pan espectacular que lo puedes hacer en el sartén. No necesitas horno, aparte de que están mundiales, no vas a necesitar nada de horno. Solamente necesitamos un sartén y listo. Tendrás unos panes realmente deliciosos que puedes acompañar con una mermelada, con un dulce de leche, o jamón y queso, con queso, con lo que tú quieras, realmente están muy pero muy deliciosos. Así que no te pierdas el paso a paso a continuación y por supuesto también los ingredientes. Recuerda que adicional a que te los digo acá en el vídeo, te dejo todo en la cajita de descripción. Y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y por supuesto activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo, tú seas el primero en estar aquí. Así que sin más nada que decirte, no te pierdas este fabuloso vídeo de estos panes al sartén. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro fabuloso pan en sartén. 300 mililitros de leche tibia. Si no, puedes utilizar 300 mililitros de agua. Si no tienes leche, 60 mililitros de aceite de girasol, 7 gramos de sal, 500 gramos de harina todo uso, 3 ceros, 7 gramos de levadura instantánea. Puedes usar fresca y usas el doble, es decir, 14 gramos. 15 gramos de azúcar. Y estos ingredientes y estas cantidades son los que vamos a necesitar para hacer nuestros fabulosos panes al sartén, de los cuales nos saldrán 12. Los panes de esta manera. Vamos a incorporar la leche, a esto le vamos a sumar azúcar, le vamos a incorporar también la levadura y el aceite. Una vez que tenemos estos productos integrados donde vamos a trabajar, lo que vamos a hacer es, con una paleta, removerlo. Una vez que removemos, agregamos lo que es la harina, de a golpe. Y de igual manera, vamos a ir uniendo todo con esta paleta, hasta que no podamos más. Cuando ya no podamos más, lo llevamos al mesón y comenzamos a estirarlo. Por último, voy a agregar la sal. Una vez que ya no podemos más, la llevamos al mesón y vamos a trabajar por aproximadamente amasando unos 5 minutos. Si es necesario y la masa te pide un poquito más de harina, se la vas incorporando de a poco. Si es necesario, atención, si no, seguimos amasando. Recuerda amasar por unos 5 a 6 minutos para tener una masa bien elástica y fabulosa. En mi caso, no necesita para nada más harina. Gracias. 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 Una vez que pasó el tiempo del amasado, lo que vamos a hacer es bolear nuestra masa y para ello colocamos todo en la parte de abajo y comenzamos a darle esta forma redondita. Y con esta forma en la mano, tenemos un redondito perfecto. Una vez que lo tenemos así, lo vamos a colocar en una tacita a reposar y a esta le vamos a colocar un poquito de aceite para que no se pegue, por supuesto, y también encima de la masa. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es colocarle un papel plástico y lo vamos a reposar por 45 minutos. Una vez pasados los 45 minutos, la masa debe haber triplicado su volumen. Voy a colocar en el mesón donde voy a trabajar harina de maíz precocido para comenzar a estirarla. Van a ver de la manera que lo voy a hacer. Básicamente lo que voy a hacer es desgasificarla y voy a hacer con ella un círculo. Aquí más o menos les estaba explicando que pueden cortarlo con uno de estos corta pizza o también esta paleta que yo estoy utilizando o un cuchillo. Pero mientras les estaba explicando, corté mal. Así que nada, volví a unirlos y ahora sí lo voy a cortar en 12 pedacitos. Que es lo que van a salir de estos 500 gramos de harina. 12 pancitos maravillosos. Así que cortamos a la mitad con cruz y luego esas mitades que quedaron las vamos a cortar en 3. Para que nos salgan 12 pancitos. ¡Gracias! 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 Es hora de formar unos bollitos y lo vamos a hacer de esta manera. Colocamos todo hacia adentro, hacia la parte de abajo y nuevamente vamos a bolear. Es decir, hacer una forma de redondito. De esta manera. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer con las 12 porciones que tenemos. Vamos a hacer de esta manera todo hacia la parte de abajo y hacer un redondito, bolear la masa. Una vez que ya formamos las 12 pelotitas lo que vamos a hacer es taparlas. Y esto lo vamos a dejar reposar solamente por 10 minutos para que la masa se relaje. Pasado esos 10 minutos lo que vamos a hacer es colocarlos ahora en una bandejita o lo que tengas a mano. La vas a rociar con un poquito, puede ser de harina de maíz precocido o como yo lo que estoy utilizando ahora es polenta. Le coloco en toda la bandeja, recuerda que estos van al sartén, estos panes van al sartén y necesitamos que tengan una cortecita para que no se peguen. Así que esto ya lo tenemos en la bandejita y lo que voy a hacer ahora es aplastarlos un poquito con polenta. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer con cada uno de nuestros pancitos. Traten de que por favor les vayan quedando bien redonditos, aplastaditos pero bien redonditos. De esta manera lo vamos colocando en la bandeja uno por uno hasta culminar con todos. Nuevamente los vamos a tapar muy bien y los vamos a dejar reposar por 15 minutos. Es decir, ya van 45, 10 minutos y 15 sería un total de 65 minutos. Pasado este tiempo ahora lo que vamos a hacer es por supuesto encender la llama muy pero muy bajito, lo más bajito que ustedes consideren y los vamos a ir colocando de a tres. Ok, esto lo vamos a tapar de esta manera y cuatro minutos por cada lado pero bien importante que el fuego sea muy muy bajito. Una vez que pasaron cuatro minutos volteamos nuestros pancitos. Este no estuvo listo porque en ese ladito pues no pega la llama de la hornilla pero los demás sí, miren, pasaron cuatro minutos y excelentes. Volvemos a tapar cuatro minutos más y quedarán de esta manera. Ya tendremos unos pancitos perfectos y deliciosos. ¡Suscríbete al canal! A la hora de voltear y de sacarlos del sartén es importante que lo hagas con cuidado porque están bien calientes. Estos panes al sartén son una delicia, también conocido como muffin inglés o hot muffin. Estos son consumidos mayormente en Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Ellos lo usan para el desayuno. Esto es un desayuno tradicional, pero también lo puedes acompañar el resto del día. Es decir, lo puedes comer a cualquier hora del día porque son realmente maravillosos. Y acompañarlos con lo que tú desees, dulce o salado. Realmente son una delicia y más con esa cortecita que se le puede colocar, como bien les dije, de harina de maíz precocido. O en este caso, que yo les coloqué polenta. Así que quiero mostrarles también cómo quedan por dentro para que se den cuenta lo maravilloso que son estos pancitos. Estos los puedes guardar en una bolsita, los puedes colocar en la nevera y no va a pasar absolutamente nada. Lo que haces es calentarlo y listo. Y esto ha sido todo por hoy amigos. Espero que te haya gustado este video. Recuerda dejarme una manito arriba. Comparte este video. Es de muy útil ayuda. Y por supuesto, comenta si los vas a hacer o si lo hiciste. Recuerda etiquetarme a través de mis redes sociales que estoy como Alexa Siboney. Y tutoriales de cocina. También sígueme a través de Facebook como Tutoriales de Cocina. No te olvides de activar la campanita y suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.